No, yo venía para abajo y el semáforo vi que me daba en verde y la chica estaba parada, estaba distraída, aminoro la velocidad y veo que ella arranca y yo cuando arranca ella... Ella venía en la Econopower Roja. Sí, yo la debío por el costado, por la izquierda, la debío y la paso. Va por el carril izquierdo que no debería. Ella iba medio por la mitad del... Venía por la derecha en principio. Claro, venía por la mitad y agarro yo y bueno, la paso y voy pasando y paso y me iba pero vi por el espejo que alguien se azotó y yo dije... Y al ver que la chica no venía atrás mío, yo dije ¿la chica qué pasó? Y frené y me paré y... ¿Se enganchó su moto con su auto? Me enganchó la puerta trasera, ahí se ve el rayón. Ella ha venido, ha perdido un poquito el equilibrio, se ha hecho hacia la izquierda y me tocó... ¿Ella venía como zigzagueando quizás? No, al salir a tan poca velocidad, ella arrancó medio zigzagueando, algo así fue, ¿viste? Y en un momento se ha ido para el costado, no, no, perdió el equilibrio, se ha ido un poquito para el costado y tal vez como yo la pasé medio cerca, me agarré, tocó y cayó. Bueno, se frenó enseguida y se preocupó por la chica, ¿fue derivada al hospital? Bueno, vino la ambulancia enseguida a los 5 minutos y la llevaron por el hospital, se rompió la uña del pie y ahora el oficial está esperando a ver el diagnóstico que le ven para yo poder retirarme, ¿no? y hacer lo que tenga que hacer con el seguro y ella también. Gracias.